Ecuador se ubica en el puesto número uno de exportar camarón a nivel mundial. Es un hito que ha celebrado el gobierno central argumentando que es la respuesta a las políticas que han llevado a cabo a nivel comercial para que exista más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. ¿Pero qué termina pasando con los productores de nuestro país? ¿Con los precios que reciben por estas materias primas? ¿Y qué hay detrás de todo esto? Aquí te lo cuento. ¡Hola amigos y amigas de la Ciudad del Día! Históricamente sabemos los problemas que enfrentan nuestros productores cuando terminan llevando a cabo la venta de lo que han producido. El gobierno de turno no les da ninguna respuesta para poder controlar los precios que deben recibirse y esto da lugar a que muchos productores únicamente reciban valores que les permiten cubrir los costos de producción. Y sabemos que lo que termina costando aquí, banano, camarón, flores y todo lo que terminamos exportando en los mercados internacionales se llega a triplicar, cuadruplicar, quintuplicar. Bien, yo te creo. Para poderles explicar por qué se termina dando esta situación e históricamente no se revierte, les cuento un poco sobre la tesis Previch-Zinger. Previch, un economista argentino que perteneció a la Cepal, Singer, un economista de Inglaterra. Ambos llegan a la conclusión en sus estudios para la década de los años 30 que existe un deterioro en los términos de intercambio. Es decir, América Latina comienza una situación en donde debe vender más para comprar los mismos bienes. Es decir, nosotros cada vez debemos producir más para poder importar el mismo producto, el mismo bien o servicio. Dentro de las causas que ellos establecen en este estudio, en donde ellos mencionan que existe una mayor competitividad, como sabemos, cada vez son más los países que pueden ofrecer un mismo producto y cuando la oferta es abundante, obviamente los precios caen. Otra causa que ellos establecen es que existe una retención de los aumentos de la productividad. Es decir, si bien los productores se esfuerzan en ser más eficientes, con la misma capacidad que tienen aumentar sus niveles de producción, con el fin de mejorar sus ingresos, esta situación no se termina dando. Porque obviamente provoca que sus precios bajen y el beneficio de esta situación es para los países ricos, para los países que terminan exportando los productos que se cosechan en nuestro país y en el conjunto de América Latina. También mencionan como otra causa los cambios tecnológicos que se producen. Como sabemos actualmente, la tecnología termina sustituyendo productos naturales por productos más elaborados, pero que a la final no son beneficiosos para nosotros que consumimos estos, pero sí son beneficiosos obviamente para los bolsillos de estas empresas multinacionales, transnacionales. Y finalmente también mencionan que existe un problema de una mayor amplitud en los ciclos económicos. Mientras todo es bonanza en los países ricos, obviamente la cantidad demandada de estas materias primas aumenta. Pero lo que termina pasando cuando existe una contracción en el ciclo económico de estos países ricos, pues la contracción económica se siente aún más fuerte en América Latina porque no existen unos mecanismos de control que permitan de alguna manera apaciguar estos ciclos económicos. Y para que lo conozcan brevemente, el ciclo económico tiene cuatro etapas. La recesión, que es en donde nos encontramos en esta crisis, en este valle, digámoslo así. Posteriormente tenemos una recuperación y llegamos a la cima o el pico que es el lauge. Para en ese punto enfrentarnos a lo que vendría a ser una depresión. Depresión es que otra vez venimos bajando. ¿Te digo la verdad o seguimos siendo amigos? Y esto termina pasando con los productos. Es decir, dependiendo de la etapa del ciclo económico que se encuentra en los países ricos, también nos termina afectando a nosotros como los productores de esta materia prima. Aunque si bien existe un deterioro en los términos de intercambio en ciertas series de tiempo, es decir, no siempre se ha dado esta situación históricamente, pues la tendencia señala que existe esta situación. Es decir, constantemente tenemos un deterioro de los términos de intercambio, pero no asegura que únicamente hay malos momentos para América Latina porque obviamente también depende de los ciclos económicos en los que se encuentre América Latina y obviamente estos países ricos o el centro. El centro, países ricos, la periferia, América Latina. Se va a poner interesante. Para no ser más largo este asunto, los autores terminan llegando a la conclusión que existe la necesidad de industrialización de países que se dedican a producir materias primas. Como todos sabemos, no es posible que nosotros produzcamos cacao, exportemos cacao, pero al final terminamos importando un chocolate. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Un soñador muy bueno. Por eso ustedes pueden darse cuenta en varios productos en donde encuentran materia prima de nuestros países. Y lamentablemente los gobiernos de turno no han buscado esta industrialización que necesita nuestro país a través de la diversificación de nuestra matriz productiva. Es decir, no nos podemos sentir felices de exportar 5 productos top o estrella pudiendo buscar maneras de diversificar la producción de más materias primas que también nos ayuden a generar ingresos a nuestro país y sobre todo buscar los mecanismos de control desde el gobierno de turno para que los productores reciban precios más justos por los bienes que terminan elaborándose. Espero que esta información les permita comprender un poquito más respecto a los precios que reciben nuestros productores en mercados nacionales y los precios de estos productos en mercados internacionales. Esperemos que el gobierno de turno encuentre soluciones a estos graves problemas que se enfrentan nuestros productores y que no termine pasando una situación en donde sus problemas, sus necesidades lamentablemente terminen siendo olvidadas. No se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales y estaré con ustedes en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!